España está en crisis, pero es que, curiosamente y paralelamente, el mundo entero está en crisis. Esta epidemia ha causado un colapso mundial, un problema mundial que está costando vidas y billones de dólares. Y no se le ve el fin. El túnel todavía no se le ve la salida, la luz. Pero viene una luz, tranquilos. España va a ser, creerme, que parecerá increíble. No por nada, ya lo comprobarán algún día. Soy el personaje, por una parte, por las élites, el más conocido del mundo, el más temido del mundo y el más prohibido del mundo. No porque yo sea un agitador o demás, un terrorista o un anarquista o con... No, no, no. Ese no es el problema. El problema es que la verdad liberta. La verdad liberta. Jesucristo lo dijo. Esa frase es muy conocida. Y conocerán la verdad. Y la verdad lo libertará. O sea, Jesucristo no dijo que vendría un día una invasión, no sé, una liberación de militares, una guerra a escala mundial. No, la verdad. Así de simple. Conoce la verdad. O sea, pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. Por ejemplo, usted ve una roca. Es un ejemplo simple que va a suceder. Usted ve una roca, como la ve, muchas rocas en el campo, está lleno de rocas, piedras, montañas, ¿no? Y alguien viene con la prensa y le dice, mire, ¿ves esa roca? Sí. Observe, haga un orificio o habrá nada. Adentro hay un gigante. Claro, esa explicación podría pasar asombrosa, fantástica, pero lo hacen. Bueno, eso no cuesta nada. Y hacen un orificio de un metro, meten un cable y se llevan, cuando ven un gigante dentro. Ese momento, en internet o en otros medios de comunicación, televisivos, claro, cambia el mundo. Así de simple, ¿ves? Cambia el mundo. El mundo entero lleva esa noticia a toda la tierra habitada. ¿Ve lo fácil que sería cambiar el mundo? Bueno, pues va a suceder eso, precisamente. España va a ser la luz del mundo. No la luz espiritual, la luz de Dios. La luz de la verdad. Conocerán la verdad. Y la verdad lo libertará. Entonces, ¿qué pasa en España? ¿Por qué va a cambiar el mundo España? Pues sencillamente porque en España hay reservados descubrimientos arqueológicos sensacionales que ni la UNESCO, ni los ocultistas, ni las élites, ni los satanistas, ni el Vaticano, ni los que no quieren que eso se haga público. Porque su seguridad, su bienestar y sus inmensas ganancias dependen de mantener la mentira constantemente. No es verdad que, por ejemplo, la UNESCO, su base principal o su principio es la evolución. Es una mentira. Pero ahí, con ese fundamento como principio para evaluar todos los descubrimientos, se basa en mirar atrás el hombre mono y más atrás millones de años de casualidades ciegas que ha llegado la raza humana a existir, pues de monstruos, de millones, de mutaciones. Basándose en una mentira, se le ha regalado a la Tierra. Si la UNESCO hubiera dicho, no, 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 la humanidad somos obra de Dios, igual que la creación. Y los problemas del mundo son obras de ángeles rebeldes, diabólicos, que dominaron la Tierra y llegaron a la Tierra en tiempos de Noé. Esa es la verdad. Pero claro, eso no. Ahí no hay canancias, ahí no hay religiones satánicas, ahí no hay reyes aliados con religiones, ahí no hay logias ocultistas, hay reyes de la Tierra. No, no, ahí ya se mueve y se desbarata todo. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar, si hay muchas, por ejemplo, religiones fanáticas, pero fanáticas, de estos que crean organizaciones para tentados, se basa en una religión. Dios lo quiere, es su lema, o sea, hacen lo que quieren y Dios lo quiere. Es la voluntad de Dios y tal. Y basándose en eso, pues, se apoyan y se dan millones, miles de millones para que esa religión siga su curso. Según la voluntad de Dios, ¿no? Dios quiere que haya matanzas, que haya terrorismo, que haya asesinatos en masa, que... Es la voluntad de Dios, ¿no? O la voluntad de Satanás. Hay descubrimientos en la Tierra que los enumera mucho y los voy a sacar, seguro. Gigantes dentro de rocas, gigantes, nefelín. Las madres de los gigantes, mujeres. ¿Y de dónde vienen esas mujeres, madres de los gigantes? Del futuro. En puertas interdimensionales del pasado. Los cuerpos de los padres de gigantes, con cabezas alargadas. Lo digo siempre a manera de ser calma. Los cráneos de Paracas. No, no. No, no, nada de Paracas, nada de... Los cráneos de todo el mundo, o sea, no hay en toda la Tierra, cráneos alargados, eso, nada. Ahí hay en rocas, no cráneos, cuerpos. Dinosaurios. Así que los dinosaurios de millones de años de mutaciones, en toda la Tierra. Y llegan a la edad de dinosaurios en toda la Tierra, idénticos. Mentira. Pero hay cuerpos dentro y en túneles. Yo conozco túneles muy alargados, donde hay dinosaurios dentro, perfectamente conservados como los gigantes. La cueva de Hércules. Y la mesa de Salomón. Y un robot. Pero un robot que da pánico. Pensar cuando se suelte. Que puede destruir Toledo y la Tierra entera. No hay quien le pare. ¿Recuerdan la película de Ultimato en la Tierra? Está basado en eso. Que viene un extraterrestre, que viene con un robot preparado para que el robot destruya el planeta Tierra. Porque la humanidad ya ha probado de tal manera, según la versión de la película, que ya no hay solución, sino desintegración de todo. Da miedo. Las élites lo saben. ¿Por qué de Jaime Jiménez? Y Eva Perón. Y los satanistas, y los ocultistas, y el Vaticano, y la logia, y los templarios. Todos en Toledo buscando la cueva. ¿Por qué tan empeño en buscar la cueva? No la pueden hallar. Está protegida por ángeles. El arca de la alianza. ¿Qué pasa con el arca de la alianza? Es impresionante. El poder de Dios. La transmisión de Dios que estará por la humanidad. El arca estará por la humanidad. Las obras de Dios no las destruye Dios. Ni el hombre las puede destruir. Y el arca de la alianza está protegida para que Dios dirija órdenes y mandamientos a la entera raza humana cuando vivamos pronto por la eternidad, sin morir nunca más. Hay cosas que las élites conocen. Da miedo. Y hay avisos en los medios de comunicación y mucho dinero por medio, siempre el dinero por medio de la mentira. De que esto ni se toque. Que el gigante ni se mencione. Ni de la cueva, ni de Hércules, ni de la... Nada, nada. Nada. Que eso no se toque. Que más interesantes son las guerrillas, estas guerras, movimientos, convulsión, la plaga, la peste, la... Ahí, ahí. Y lo demás, nada. Y de Dios, nada, nada. Para la UNESCO Dios no existe. La UNESCO se basa en la evolución. Dios, venga, qué va. El Papa este, no, no, si Dios no ha hecho nada. La evolución, este lo dice. Este Papa. Que Dios no tiene varita mágica. Qué va. Eso, nada. Cosa de los judíos. La evolución es lo que existe. Así de descaradamente, cuando esta religión ha acumulado cientos de miles de millones. Los sótanos del Vaticano de oro, los más grandes de oro del planeta Tierra. Toneladas y toneladas de la religión. La cueva de ladrones, como digo que yo he visto a los fariseos, cueva de ladrones, hijos de Satanás, pro de víbora. Comprenden por qué la verdad da miedo. El miedo a la verdad. Porque la verdad desbarata la mentira. Voy a sacarlo todo. Y España va a fulgurar. Voy a decir por qué. Muy sencillamente. Porque estos descubrimientos, ahora piensen con la cabeza. ¿Qué pasa con el mundo? Cuando empieza a salir todo esto en España. Gigantes de rocas. Es muy sencillo, ¿verdad? Y lo saben. Porque todas estas rocas, la mayoría están en iglesias, en catedrales, en monasterios, en templos. Son adoradas las rocas. ¿No se dan cuenta la gente? La religión que adoran una roca. Lo que no les enseña es qué hay dentro de esa roca. Ni lo dejan investigar. La atracción turística del mundo será impresionante en España. Impresionante. Lo cual quiere decir, para ver la cueva, para los gigantes, para ver los dinosaurios, que la UNESCO se pondrá con fielas y se dará contra la pared, con ojos de rabia. Y instigarán, ¿no? Que esto de la UNESCO no lo puede tocar nadie, que es prohibido, que son los lugares arqueológicos. No, lugares arqueológicos son del pueblo. Son de la nación donde haya lugares arqueológicos. Y el pueblo paga impuestos para esos lugares arqueológicos estén ahí. No para que la iglesia meta una ermita o un monasterio en el medio y sea dueño de ellos. Ni para que la UNESCO diga, no, esto es de la UNESCO. No, es del pueblo. Si yo pago algo, soy dueño de eso. Si yo tengo una televisión, en teoría, en práctica, una televisión que pago yo, privada, pública. ¿Entiendenme? Soy dueño de la televisión. O tengo, soy accionista. Yo tengo algo que decir. Ah, pero no, no. No tengo nada que decir. Yo pagar, nada más. Y que hagan lo que quieran. Todo esto, esta convulsión de mentiras, de fraude, va a acabar. Y aparezco como gran monarca profético. ¿Por qué la televisión no dice nada de las profecías? Bien para España. La alegría de que viene alguien profético, gran monarca, que hay montones. Miren en internet, si eso está tirado, hombre. No es que sea una ilusión. Profecía de gran monarca. Y se asombra. Montones de gente rey, de Italia, de Francia, de Inglaterra. De Escocia, de Portugal. Que profetitaron que en el tiempo de fin, de Augustia, de Gris en España, aparecería un ser mitológico, gran monarca, que sería hispano-alemán. Como yo, que se llamaría Alberto Canosa. Como yo, que haría grande España, que haría descubrimiento. Pues fíjense en la atracción turística del mundo. Cientos de millones a España. Y olvidesen de la peste. Pasará. Pasó la influencia española, esto pasará también. Y España florecerá económicamente como nunca ha concebido España, que debería ser así. Pero ya no te contestan, que dicen. ¿Qué quiere decir todo esto? Si esto tiene que llegar a la sobre España. ¿Por qué no me permiten hablar en medio de comunicación ninguno? ¿Por qué se ha prohibido cada vez que yo? Hasta con contratos hechos, yo con contratos, con antenas de televisión, los tengo los contratos. Para abrir y sacar rocas, gigantes de entronocas. Y se prohibió después de firmar antenotarios. Y amenazaron a todos los que hablaron conmigo en televisión. De que no hablan conmigo. O despido, o ruina de carrera, o de vida. Como pasó con la Coba de Hércules. ¿Por qué esto? ¿Qué hay detrás? Detrás del miedo de que Alberto González Gran Monarca hable, enseña y desparate todo un orden mundial. Voy a decir una cosa que es verdad. Por ejemplo, hablando ahora del miedo a los islamistas, los fanáticos. Un fanatismo religioso, como quiera, o político, un fanatismo no se combate con armas. No ganará nunca. Un fanatismo se gana y se combate con otro fanatismo. O como decir, una idea se gana y se vence con otra idea mayor. Aparezco como una monarca. Y si es la voluntad de Dios, y si es, no me va a parar nadie. Si en 40 años que llevo luchando no me han parado, piensen con lo que, ¿por qué me van a parar ahora? Cuando tengo una lucha, como dice la Biblia, no contra carne y sangre, contra demonios. Y si me tienen miedo, por algo será. Y si me van a parar nadie. Y si me van a parar nadie. Y si me van a parar nadie.